Hola amigos de The New Hunters, hoy os traigo otro unboxing, en esta ocasión es el de... Espera, le quito el precio para no hacer publicidad de la tienda donde la compré... En fin, esto por aquí... El unboxing es de... a ver si se ve bien... ¿Quién engañó a Roger Rabbit? En fin, esta película es un clasicazo de los 80 cuando el hecho de que una película estuviese producida por Spielberg era sinónimo de calidad inigualable, indiscutible y en su mayoría películas llenas de magia hechas con mucho cariño y con una imaginación desbordante la verdad que... a ver, en parte no puedo ser objetivo porque yo... Grandes clásicos de los 80 es que los he vivido en mis propias carnes y he ido al estreno de muchas de estas pelis como es el caso de Quién engañó a Roger Rabbit y a ver, ya la he abierto es la edición especial 25 aniversario la película está producida por Spielberg y dirigida por Robert Zemeckis Robert Zemeckis, para quien no lo sepáis es el director de la estupenda trilogía Regreso al futuro de Forrest Gump de Náufrago y que durante un tiempo le dio por experimentar con el cine de animación animación por ordenador llegando a crear su propia productora pero tras el fracaso de la última película que produjo produjo y dirigió creo que se llamaba Marte necesita madres o algo así pues ha vuelto al cine de acción real con personajes de carne y hueso y hueso hueso, hueso, hueso siendo la última película que ha dirigido El Vuelo protagonizada por Desert Washington yo de verdad que Robert Zemeckis me ha gustado mucho de siempre aunque más en su vertiente fantástica porque yo la verdad a título personal soy muy amante del cine fantástico me gusta poner una película y evadirme escaparme de la realidad por dos horas meterme en la sala del cine y olvidarme de todo lo malo que me haya podido pasar ese día de los problemas cotidianos que podamos tener y que me cuente una una historia de portante de imaginación de situaciones increíbles en fin que me voy del tema ¿de qué va? ¿quién engañó a Roger Rabbit? pues la historia es nos sitúa en un mundo fantástico en el que los personajes de carne y hueso y los dibujos animados conviven bueno, como si como si pudieras salir a la calle y te encontraras pues, qué sé yo a Mickey Mouse a... a los Pokémon a todos estos personajes la película no sólo es un alarde de imaginación sino también de técnica la película la verdad que se llevó unos cuantos Oscars entre ellos voy a leer Oscar de 1988 al mejor guión adaptado mejores efectos de sonido mejores efectos visuales y Oscar honorífico a la dirección y animación la verdad que se... no creo que haya envejecido nada mal me la he comprado hace poco bueno, la acabo de abrir y no la he vuelto a ver pero yo la recuerdo como una película con el típico esquema de... de cine negro de suspense protagonizada por un detective también incluye a una... bueno, lo que se dice Fen Fatal una mujer que sabes que te va a llevar por caminos peligrosos mujer que particularmente bueno que por lo general suele ser bastante atractiva y el protagonista es un... bueno, Roger Rabbit un conejo caído en desgracia el cual si no recuerdo mal ya no protagoniza películas ni series y ha caído en desgracia y su mujer es Jessica Rabbit que es pues una mujer despampanante también hecha de dibujos creo que en su época se llevó unos cuantos premios como la mujer más sexy aún siendo hecha por dibujos animados el protagonista es Bob Hoskins un actor que ahora mismo está un poco desaparecido pero que en los 80 contaba con bastante popularidad y que da vida al detective privado que tiene que ayudar al conejo Roger y... eh... ¿qué más decir? ah sí también cuenta en el reparto con Christopher Lloyd Christopher Lloyd que es el... el... bueno el científico loco de la trilogía de Regresos al Futuro también dirigida por Robert Zemeckis y esta edición especial pues cuenta con bastantes cositas eh... curiosas entre ellas eh... pues tres cortos escenas eliminadas eh... extras durante el rodaje sustituyendo los personajes tiene pinta de ser eh... tema pues como rodaron con actores de verdad los movimientos que luego serían sustituidos por los personajes hechos de animación si no recuerdo mal eh... en esta película eh... mediante acuerdos que a los que llegaron Warner no sé si Disney ah... y alguna productora más que poseyera eh... personajes de bueno los derechos de personajes de animación pues eh... me... puedes encontrar tanto a el famoso conejo box bonnie como que pueda aparecer Mickey Mouse y todo esto eh... un poco como la reciente romper ralph en la que se mezclan diferentes personajes de videojuegos eh... dando igual si pertenecen a la compañía Sega Nintendo Namco Capcom en fin eh... una película muy divertida eh... desbordante de imaginación eh... para todos los públicos y que si no habéis visto eh... la verdad que la recomiendo hace muchísimos años que... que no la veo pero creo que no me equivoco si la vuelvo a visionar no creo que mi impresión cambie cambie acerca de ella eh... en fin eh... me despido por hoy eh... darle a me gusta visionar todos los vídeos del canal de New Hunters eh... darle a suscribir y nos vemos en otro unboxing hasta